Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estoy preparado para escuchar la segunda parte de Alcohol Free que tenemos por lo menos ahora tres canciones, de las cuales dos me gustan mucho y una que no me gusta tanto, pero que es Alcohol Free, así que vamos a perdonarla Entonces vamos a escuchar el resto de las canciones que nos quedan de este álbum que, por lo que tengo entendido, son tres más Así que vamos a darle play primero a Conversation Uno, dos, play Uno, dos, play Yo terminé la parte anterior del álbum hablando sobre la voz de Nayeon y no puede arrancar así, tiene como un juego en su voz que es impresionante Love is all about timing Love is all about timing Me encanta, me encanta verte citando a nuestra querida Chayun allá por el año 2000 Me gusta la actitud No te voy a mentir Chayun No preguntes más Oh, me destruye Nayeon, no sé qué está haciendo en este... Esta entrega, se podría decir, de las letras Me fascina, me fascina cómo está cantando No te voy a mentir 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 Me gusta la versión Sassy De Chayon Chayon tiene una actitud muy atrevida Que lo hace cuando quiere Y me parece que le queda perfecto La voz de Nayon descontrola en toda la canción Me parece que tiene Es como que a Nayon la escuchás Y como que da la sensación que Cantan dos tonos diferentes Como que tiene la posibilidad de abrir la boca Y de ir de abajo hacia arriba En sus tonos Que es impresionante Es impresionante, me parece como que tiene una textura Y una dimensionalidad Diferente a la de cualquier otra de las chicas No sé, siento que Nayon como que Pudo abrir y cantar Con su voz completa y le salió perfecto Me gusta mucho La producción de sonido también de la canción Me gusta mucho la actitud de las chicas Me gusta mucho como la actitud de las chicas Se ve reflejada también en el bajo Y en la percusión de la canción Nada, sigue funcionando bien Me parece que este álbum están enamoradas Y que están disfrutando el verano Como se debe Así que Vamos bien por las chicas Vamos a escuchar ahora Baby Blue Love Terminaron de ver Breaking Bad Y le escribieron una canción A Jessie Pigman A Poilers A Poilers I'm loving this This summer night Nón 뜨거운 태양으로 Nál 데려가니까 Hey boys play the track Cause you give me heart attack You're my baby Love it Get my body Rock it Pumse Tadolum I love it I love the way you feel so cool Not when we dance Not when we dance Not when we dance So close Oh babe I'm loving this This summer night Summer night Nón 뜨거운 태양으로 Nál 데려가니까 Hey boys play the track Cause you give me heart attack You're my baby Love it Get my body Rock it Pumse To the room Y quejada Noga Deer You're my baby Blue Love $1 $1 $1 $100 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como luchando con cosas que me pasan. Siento que el ritmo y la energía me parece que está buena, pero siento que hay cortes muy abruptos de velocidades. Es como que vamos... Y suena raro porque no es que lo estamos haciendo quizás en modo de rap y que quizás el modo rap rápido lo que hace es agregar algo dentro de un género. Pero es como que están cantando a una velocidad muy activa y de la nada bajan y estiran las palabras. Y después de la nada estamos así como con todo y viene Chino y ¡pum! Se mete en el medio y rompe con todo lo que venían haciendo. Entonces es como que me dio la sensación de canción de Itzy. No, que Itzy tiene como una escritura que parece que es por sectores y que uno escribe una parte, otro escribe otra parte, otro escribe otra parte y después como que se junta todo y constantemente está chocando. Pero está hecho para eso y funciona perfecto. Pero acá me dio la sensación que es raro el balance entre lo mucho muy rápido y lo mucho muy lento. No sé, me dio esa sensación rara. La energía creo que va con el álbum porque re va con el álbum, pero no me encuentro tanto con la canción. La última canción de este álbum es S.O.A.S. Así que quizás era un spoiler para The Feels. Nada que ver. Nada que ver porque el It's Always es de Fancy. It's Always Fancy. Sí, no. Scratch that. No. S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again You know I just can't stop it with my heart's time Right guess for you S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again 용이 내보려고 해 모든 걸 바꾸는 feeling 그 이상을 초월해, 넘어설래 Baby, when you reach out to me, I know 절대 놓치지 않을 거야, 나 손을 잡아줘, oh, 아픈 걸 알면서도 허우적될수록 더, 더 깊숙이 더 헤어나지 못하고 난 슬픔으로 고소져 날 구해줘 S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta, you gotta save me again El pre-coro de Nayo Nichiño es precioso Ahora igual vamos a hablar un poco de la canción S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again You gotta save me again 멀린 더 흐릿하게 울려댄 차가웠던 신호 사이렌 바로 날 이제 깨달아 내 모든 맘이 너를 향해 가 날 놓칠 거야, 너 전부 As long as I'm with you Can you hear me now? S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again You know I just can't stop me with my heart Sky rocket's for you I know it's gonna hurt I'm already S.O.S. Oh, baby, you gotta, you gotta save me again S.O.S. Oh, baby, you gotta save me again S.O.S. ¿Quién escribió esta canción? Porque creo que hay alguien que tiene en TWICE una percepción medio peligrosa del amor Pero quiero señalarles algo en particular Que me gustó mucho de la canción S.O.S. Esto S.O.S. Esto S.O.S. Esto S.O.S. Precioso S.O.S. Precioso Y ahí se terminó me da la sensación que la canción parecía que iba por un lado diferente es como que siento que todo lo que estaba diciendo era muy profundo y que me encantaba y me gustaba esta idea de no me gusta pero esta idea de que se esté ahogando y que necesite salir me hubiese gustado que lo haga por fuerza propia obviamente hay gente que necesita ayuda para poder salir entonces bienvenido sea pero siento que la canción parecía que hubo un lugar mucho más profundo y que terminó yéndose para otro lugar completamente diferente como con todo esto de SOS, baby you gotta save me, save me again es raro, es como que siento que la energía iba para otro lado apenas arrancó la canción dije uy estoy preocupado porque siento que voy a llorar porque por como estaban cantando y por el tono en el cual estaban cantando sentí que la canción iba a ir a un lugar mucho más melancólico mucho más triste pero terminó llegando como a este beat bastante alegre que va con el álbum porque es un álbum bastante alegre pero me parece que al principio con este sonido de que podrían ser burbujas explotando esto o gotas cayendo seguía también con una vibra de el verano pero vamos a cerrar el álbum con una canción más menalcohólica una canción más triste que cuando arranca la canción dije uy estoy preocupado en serio porque me daba la sensación que iba a llorar pero no pasó no pasó y fueron para un lado que yo no esperaba y también me parece que la letra de la canción iba para otro lado y tenemos como toda esta parte más de amor que no sé es un amor medio raro también que no sé si me siento tan cómodo con eso porque dice ya sé que me va a doler sé que la estoy pasando para el orto pero ya estoy enamorado de vos así que no queda otra estoy parafraseando que no sé si está bueno tampoco así que me parece que hay alguna persona en Twice que tiene alguna interpretación del amor medio rara pero bueno nada, nada me hubiese gustado que terminemos de otra manera más como comenzamos que como seguimos y no sé me gustó el momento de Chayun rapeando y también creo que Chayun tiene un momento medio así como veloz en la canción que me gustaron pero me sacó realmente me sacó todo el ritmo pensé que íbamos a ir a un lugar completamente diferente y estoy como recalculando entonces gente igualmente en líneas generales es un buen álbum tiene buenas canciones que van a ir a mi buena playlist de reproducción entonces la semana que viene nos toca arrancar con el último álbum de Twice que es muy loco esto porque si bien nos falta ponernos al día con todos los japoneses todavía estamos cada vez más cerca estamos cada vez más cerca del final así que gente me voy a ir si les gustó el video por favor compartan denle like suscríbanse me pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran me pueden seguir en mis redes sociales acá al costado y la próxima semana como saben empezamos con el último álbum pero ya en Patreon si tienen ganas probablemente puedan verlo y quizás incluso hasta más así que nada vayan si tienen ganas a chusmear que hay en Patreon y nos vemos si no acá la semana que viene chau chau